Puya que los venezolanos son ricos, diciéndolo yo, un heterosexual, quiero reconocerlo también. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, qué bien me alegra. Me llamo Mateo, Matthew Sean McDermott. Bienvenidos al canal donde escucho, comparto, disfruto y celebro de la música latina. Bienvenidos al canal. Es bueno tenerles aquí, es bueno compartir entre amigos. Hoy estamos escuchando una canción por una banda venezolana que reside, de lo que tengo entendido en México, se llaman Los Mesoneros. Y esta canción fue publicada el 25 de marzo de 2022, hace poco nomás. La canción se llama Dos. Y el primer comentario en YouTube es por ellos y dice, si encuentran algún cameo, comentan a ver si lo reconocieron. ¿Quién puede salir en el video? Vamos a ver. Ok, esta es mi primera vez escuchando a ellos, gracias a la persona que les sugirió. Y vamos a ver, no sé qué esperar, no sé el género, ni nada de eso. Así que vamos juntos ahora. No terminamos de, tú y yo nunca terminamos de terminar, de terminar. No dejamos de ver, más no podemos ver, no estar con alguien más, con alguien más. Ya se ha vuelto habitual, damos vuelta en espiral. Si dejamos de hablar, damos ganas de llamar y decirnos yo, te lo advertí, pero sabemos que nos gusta así. Es cosa de dos, cosa de dos, uno no basta para decir adiós. Es cosa de dos, cosa de dos, no es el fin hasta que quieran los dos, es cosa de dos. Ok, perdón que lo pare, pero tengo demasiadas ideas y no tengo un papel aquí para recordarlos todos, anotándolos. Primero que todo, gracias. Me gustó que la primera escena fuese él subiendo el cierre del pantalón, porque alguien tuvo que tomar esa decisión. El editor o ellos, el director, no sé. Empezamos así. Oye, que son ricos los tres. Parece que deberían salir en una serie. Me dio, me gustó ir descubriéndoles uno por uno y después verlos juntos. Especialmente cuando cielo salieron en 35 segundos, los tres caminando. Me encanta que los tres tengan un estilo. Me entrega mucho el de la izquierda con el pelo largo. No sé si tenemos algo, si es por el pelo largo, pero como que me cae bien de una vez. Ah, ¿dónde fue? Como 41 segundos. Voy a ponerlo a 37 segundos. Lo paré en 1.16, lo voy a volver a 37 segundos. Porque estaba cantando y sonaba bien, pero de repente se puso muy buena. Voy a 37 segundos a ver si puedo recaptar dónde pensé eso. 37, ahora. Vuelta en espiral. Si dejamos de hablar, da más ganas de llamar y decirnos yo. Tal cual. Pucha que soy bueno en esto. Así fue. Es como se puso, su voz sonaba rica, pero se puso sensual de repente. Y agresiva y había tensión. Había tensión sexual. Ni sé de qué estaba cantando, no he leído la letra todavía, pero era como pasó a otra textura. Lo quiero escuchar otra vez. ¿Sabes qué me recuerda de la voz un poco? En un momento me hizo pensar en los Black Keys. Ellos cantan en inglés, pero no sé, súper buenos. Ok, 34 segundos que quiero captar eso de nuevo. Creo que el otro también subió el cierre. 34 segundos. Vamos ahora. Ya se ha vuelto habitual, damos vuelta en espiral, si dejamos de hablar. Eso. Sí. Esa parte. Si dejamos de hablar. Es temprano en la mañana donde estoy. Por eso solo puedo hablar así. Sí. De nuevo, 36. Vuelta en espiral, si dejamos de hablar, da más ganas. Pucha que no puedo, ahora de escucharlo. Es como bien diva, bien 36. Damos vuelta en espiral, si dejamos de hablar, da más ganas de llamar y decirnos yo. Te lo advertí, pero sabemos que nos gusta así. Es cosa de dos, cosa de dos, uno no basta para decir adiós. Es cosa de dos, cosa de dos, no es el fin hasta que quieran los dos. Es cosa de dos. Es cosa de dos. Es cosa de dos, cosa de dos, no es el fin hasta que quieran los dos. Es cosa de dos, no es el fin hasta que quieran los dos. Es cosa de dos, cosa de dos, no es el fin hasta que quieran los dos. Es cosa de dos, no es el fin hasta que quieran los dos. Lo estaba practicando. Sintesizador. Maldito sea. Sintesizer. Sintetizador. Sintetizador. ¿Lo hice? Sintetizador. La última vez que cantaron el coro. A ver, voy a devolverlo a 2, 2, 20. A ver, no, justo antes. 2, 12. Vamos. Está suave y empieza. Es que se aumenta una vibra. Los Killers. Una vibra Muse. Entonces me hubiese gustado que durara un minuto más la canción. Ya con eso y aún jugar más y ir más loco con eso. Sería rico verlo en vivo y que hiciera la mierda con esos efectos y esa tensión. 2, 12 de nuevo. Quiero escuchar. Más, más, más. Es cosa de dos, cosa de dos. Uno no basta para decir adiós. Es cosa de dos, cosa de dos. No es el fin hasta que quieran los dos. Es cosa de dos, cosa de dos. Y lo saben, lo saben, igual que el video que hice de la canción que cantó Sebastián Yatra y sale de repente en el agua sin camiseta. Y eso no agrega nada. Y eso no agrega nada a la historia del video musical. Lo hizo porque se ve bien sin... Dije polera. Esa es camiseta en Chile. Mi esposo me tiene mal acostumbrado. Realmente no se cae bien a sí mismo. ¿Por qué en los detalles encontramos las cosas ricas de la vida? Ay, sí es. Pues ya quiero verlo de nuevo. Creo que voy a estar escuchándola más veces. A ver, ¿se encuentra la letra por algún lado? Ah, aquí, en la descripción. Muchas gracias por hacerlo fácil. Dirección por Juan Ignacio Sucre. Producción Gaby Noya. Edición, montaje, corrección de color. Alguien tenía que corregir el color. Juan Ignacio Sucre también. El mismo director. Dirección de arte, María Victoria Soler. Chévere. Ok, letra dos. No terminamos de... Tú y yo nunca terminamos de terminar. Nos dejamos de ver, mas no podemos vernos estar con alguien más. Alguien más. Ah, ya. Ya se ha vuelto habitual. Damos vuelta en espiral. Buena. Si dejamos de hablar, dan más ganas de llamar. Uno siempre quiere lo que no puede tener. Y decimos yo, te lo advertí. O no. Y decirnos, yo lo advertí. Pero sabemos que nos gusta así. Bueno, el primer paso en sanación es reconocer que hay un problema. Es cosa de dos. Cosa de dos. Dos. Uno no basta para decir adiós. Es cosa de dos. Cosa de dos. Dos. No es el fin hasta que quieran los dos. Es cosa de dos. Estas cosas vienen en pares. Oh, esto es cuando empezó como más canto hablar. Estas cosas vienen... Me gustó esa parte. Casi lo paré porque me gustó la letra ahí. Estas cosas vienen en pares y tú y yo somos los culpables. Me gustó que logró rimar pares con culpables. Fue rico cuando lo dijo. Estas cosas vienen en pares y tú y yo somos los culpables. Te buscaron una excusa para escribir y que no se acabe. No es raro ya encontrarte la noche de un martes. Caliente. Si fui yo quien siguió las pistas que tú a mí me dejaste. Están en esto juntos. Y se repite el coro me imagino. Es cosa de dos. Dos. Cosa de dos. Dos. Uno no basta para decir adiós. Cosa de dos. Cosa de dos. No es el fin hasta que quieran los dos. Es cosa de dos. Rico. Rica esa sensación de no poder terminar. Ok. Wow. Me gustó la canción. Me gustó la letra. Qué divertida. Quiero escuchar más cosas. Oye mira. Más videos. Genial. Pues escúchenlos más. Gracias por la sugerencia. Espero verles más aquí. Qué rico poder hacer el primer video de Venezuela. Por favor con toda tu sensualidad. Roce el botón de like. Te lo agradezco. Nos vemos. Les quiero. Chao. 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 Chao.